Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo, comentó que se registraron importantes avances en turismo durante la edición número 17 de la Cumbre de Negocios, recalcó la confianza y certeza de los inversionistas con el Estado, al igual que el intercambio de experiencias y conocimiento en términos generales, ya que la cumbre no fue solo de turismo, sino de todo tipo de negocios. Llevamos tres días en un ambiente increíble donde todo lo que se dice y además se hace está enfocado al futuro, a un futuro sano, a inversiones sólidas, a empleo, a mejorar las condiciones económicas de los diferentes países, porque hay muchos países acá presentes y da muchísimo gusto escuchar cada vez mejores propuestas, cada vez más. Confianza en el Estado. Certeza, una absoluta certeza, un buen clima, certeza jurídica, certeza para las inversiones, pero también para el empleo, también de mercados y por supuesto una gran confianza por parte de los inversionistas y los intermediarios de él. La titular de la sede Tur, resaltó el anuncio del gobernador Carlos Joaquín González acerca de los dos grandes eventos para el próximo año que se realizarán en Quintana Roo. En materia turística, la sexta edición de la Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viaje, que será en Cancún, y el primer foro iberoamericano de inversión turística y productiva en la ciudad de Chetumal, que tiene como fin fortalecer la industria turística, implementar y explorar nuevas vías de intercambio e inversión en beneficio del turismo. Esta semana se inauguró en Pachuca el primer Tianguis de Pueblos Mágicos, un importante escaparate para que los 121 integrantes del programa promuevan su rica y variada oferta turística. El primer Tianguis de Pueblos Mágicos, antes Feria Nacional de Pueblos Mágicos, se convierte en una plataforma de intercambio comercial y ventana de promoción para todos estos destinos especiales del país. Con un espacio para realizar citas de negocios, la participación de más de 70 compradores y la venta de paquetes turísticos contará con un pabellón principal que albergará 121 stands, uno para cada pueblo mágico. Hay que destacar un pabellón internacional, donde el invitado especial fue Reino Unido, tercer país emisor de turismo hacia México a nivel mundial, y el primero de Europa. Todo está listo para que del 14 al 17 de noviembre próximo en el Campo El Camaleón, en la Riviera Maya se realice el Mayácova Golf Classic. El campeón defensor Matt Kutcher, Jason Day, Ricky Fowler y el mexicano Abraham Anser son algunos de los profesionales que destacan dentro del field de 132 jugadores que competirán por una bolsa de 7.2 millones de dólares, y un pase directo al Masters en Augusta en abril de 2020. Un evento donde se espera una semana de gran golf y de actividades fuera del campo para mostrar la belleza y calidez de México y la Riviera Maya.